FM 2000, la radio que siempre está. Bueno, llega el momento de la nota color presentada hoy por, consentiste, Maru Jaime Pedicuría, en Esteba Piacenza 165, Hernando, la producción de Vanina Alacia, y por supuesto, quienes habla, Mateo Palmino, y nos vamos a ir rápidamente para la zona del Paraná, por allá, por aquel lado, lo tengo a Emi y a Jesús, que también está, están los dos ahí del dúo Andarevo, así que va a ser una charla muy linda, que se va a escuchar también a través de nuestras repetidoras en la zona, tanto en Dalmacio como en Las Perdices, y a través de Internet. Bueno, vamos a arrancar con Emi, y después seguimos con Jesús, y vamos a estar intercalando un poquito. Hola Emi, buen día, ¿cómo te va? Hola Mateo, buen día, buen día, muchas gracias por la invitación. Hola Bani, si anda por ahí también, ¿cómo están? Bueno, sí, Bani está escuchando. A ver, lo que quería contar, preguntarles a ustedes, antes que nada, ¿está Jesús ahí también? Bueno. Acá está, Jesús. Bueno. Hola Mateo, ¿cómo estás? Hola Jesús, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, 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 todo bien. Los agarré a los dos juntos, mirá, yo iba a hacer la nota con Emi, pero resulta que aparecieron los dos allí. Qué lindo, qué lindo, me encanta. Bueno, ¿cómo arranca este dúo, chicos? Cuéntenmelo un poquito. Bueno, la formación que tenemos en este momento comenzó un poquito antes del 2016, a modo de, éramos, vamos a decir, los animadores de una peña que hay acá en la ciudad, que había, mejor dicho, la peña de Fortuno, y bueno, ahí como que andábamos, éramos el RPP, digamos, del lugar, y bueno, organizábamos la peña los fines de semana y cantábamos también nosotros, hasta que un día dijimos, che, y si nos ponemos un poquito serio y hacemos un par de ensayos y preparamos un repertorio y le damos formalidad, y bueno, y ahí nació el dúo Andadiego. ¿De dónde son nativos ustedes? Somos de Paraná. De Paraná. Capital de la provincia de Entre Ríos. Mira, tenemos un amigo allá que nos hace un programa de deporte motor todos los días. Bueno, contame un poquito, Jesús, también vos, cómo eligen el repertorio, porque estaba viendo acá que son referentes de los tucutucos, los chalchaleros, los carabajal, Horacio Buraní, digo, temas muy lindos, esos covers son hermosos, ¿no? Bueno, el repertorio lo elegimos entre los dos, entre los tres de Gia, porque también está el percusionista, Emanuel Riffel, que es parte de este dúo ya desde hace varios años, y apuntamos a esos artistas que vos nombraste, y otros más, porque hay varios, pero proponemos las canciones y las escuchamos, y bueno, nos juntamos en los días de ensayo y nos ponemos a tocarlas, y bueno, vemos como por ahí, de alguna forma, cómo quedan con el sonido nuestro, con el sonido del dúo. Claro, claro, claro. Claro, con nuestro estilo. Claro. Por ahí la palabra covers, viste, es como una copia, nuestro no sería una copia, sino que sería como una versión de esas canciones. Ah, mierda. Se tratan de sostener como la esencia de la canción, pero más, más, con el estilo del dúo nuestro. Claro, claro, le ponen a ustedes la impronta propia, que eso está bueno, porque no es lo mismo escucharlo a veces por un autor, por un cantante, que por otro, ¿no es cierto? Está bueno eso, que le pongan la impronta de ustedes. Entonces, ahora, los temas, vamos a escuchar un poquito, para que la gente los vaya conociendo. Si ustedes me permiten, tengo acá algunos temas de ustedes. Vamos a ir insertando un poquito de música y sigo charlando con ustedes. Dale, sí. Carnaval, carnaval, un año lo esperé, y ahorita que llegó, bailando lo pasaré. Cuando tocan los musiqués, del vierte duende carnavalero, no puede ser. Bueno, se armó la peñita en la 2000, se armó la peñita, señores, con el dúo Andariego. Vayan preparándose, porque les voy a hacer al cierre un acapella, un dúo. ¿Está el percusionista también con ustedes o no? No, no, no está, Emma. Nos juntamos hoy porque estamos arreglando una canción que nos vamos a meter a grabar el sábado, si los quieren. Ah, mira, 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 o sea, yo tendría la primicia de esa canción. Sí, señor. Bueno, digamos los escenarios de ustedes habitualmente, porque veo que han estado participando en algún certamen, en Cosquín, digo, la capital del folclore ya los ha tenido allí dando unas vueltitas, que eso está bueno también, ¿no? Sí, sí, en Cosquín estuvimos en el 2018 y en el 2019. Ajá, ajá. En el 2019 tuvimos la oportunidad de llegar a la final del certamen como dúo vocal, digamos. Bien. Pero nos quedó, nada, nos tenemos recuerdos hermosos, de andar peñando ahí, que se llaman unas terribles fiestas folclóricas, hermosas, hermosas. Qué lindo, qué lindo. Bueno, y también veo que incursionan en algunas, en algunos temas de música del litoral. Sería, para mí obvio, ¿no?, si viven en el Paraná, que tengan algún temita del litoral también, está bueno. Sí, sí, digamos, porque forma parte, por ahí, de la característica nuestra, somos un grupo folclórico, no netamente norteño, ni netamente litoral lino, sino que tratamos de las canciones que nos gustan, ya sea una guitarera, una samba, una cordillita, un chamamé. Sí. Hacerlo, reversionarlo, ¿viste? Claro, claro, claro. Bueno, ¿y cuáles son los escenarios que habitualmente visitan ustedes ahí en la zona? Bueno, primero tenemos nuestra peña, que eso también es importante, tenemos una peña que la organizamos nosotros. Ah, mira, qué lindo. Por lo general, hemos tratado de hacerla una vez al mes, a veces no se puede, y bueno, la hacemos cuando dara la oportunidad. Claro. Entonces está como ese escenario siempre fijo, en donde convocamos a su vez a otros artistas de la ciudad o de la zona. Qué lindo. Eso por un lado, y después hemos participado de varios festivales acá de la zona, también algunas peñas de Santa Fe, y bueno, eso más o menos. Lo más cerca que tienen ustedes allí es Santa Fe, o sea, como ciudad grande, ¿no? Sí, 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 bueno, Paraná es una ciudad grande también, muy grande. Paraná, no sé cuántos habitantes tiene, pero es también muy importante, ¿no? Y seguramente esto del 2016 hasta ahora es relativamente un grupo, un dúo joven, un grupo joven, que seguramente tienen nuevas metas, ¿no? Porque uno se va trazando metas, y háblame un poco del presente, de lo que tienen hoy, ¿no? Me está diciendo que van a grabar un tema nuevo ahora, el sábado. Claro, bien, en este momento de la historia, vamos a decir, estamos en una etapa bastante linda, interesante, porque estamos preparando temas inéditos, que son temas nuestros, para meternos a grabar, y bueno, y que quede material también audiovisual, y tal es así que, bueno, tenemos una samba muy linda que compusimos, y la vamos a estrenar, si Dios quiere, las semanas venideras, porque la vamos a grabar el sábado, este sábado nos metemos en el estudio, y bueno, estamos en esa etapa, ¿viste? Sí, 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 sí. Y a la parte también cumpliendo con actuaciones, acá en Paraná, se arma una, hay un ambiente muy lindo de peña, ¿viste? Hay peña prácticamente todos los fines de semana. Mira, mira, claro, claro. Y bueno, y estamos en esa, tratando de organizar un poco el verano, que nos gustaría por ahí abrirnos un poco más, ir a otros lugares, grabar nuestra música, mostrarnos. Bueno, ojalá, que si, vamos a escuchar otro temita de ustedes, y después hablamos, a ver qué pasa con las redes, ¿no? Que es un tema también importante. Un poco de música, para volver a escucharlo. Bajo la sombra de un árbol me hallaba casi dormido, hermosa estaba la tarde, los árboles eran trinos, volaron mis sentimientos colgados en un suspiro. De pronto llegó una brisa que olía a viejos recuerdos, estaba todo presente, todo lo que yo más quiero, como si el tiempo se abriese dejando ver sus misterios. Bueno, hablar de las redes hoy, ¿no? Hay que llevarse bien con las redes. Nos queda otra. Claro, claro. Sí, no, pero hoy... Sí, pero hoy... Tratamos de... Sí, es una herramienta fundamental. Hoy, en esta era hiper de comunicación, es una herramienta fundamental. Y bueno, por ahí tiene lo suyo, ¿viste? Pero bueno, nosotros tratamos de aprovecharla en el sentido de hacer llegar a la mayor cantidad de audiencia posible por la música que hacemos, ¿viste? Bueno, ¿en redes cómo figuran, chicos? Las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, tenemos el perfil del Duandariego. Ajá. Vamos a tener que ir a esa peña, vamos a tener que ir a esa peña, vamos a tener que ir a esa peña, vos sabés qué lindo, comer unos surubí, unos dorados ahí cerca del Paraná, por favor. Sí, vengas, ¿eh? No hay drama, ¿eh? No hay drama con ustedes, ¿no es cierto? Pero no. ¿Cómo anda la pesca por ahí? La pesca, no, bien, el otro, el fin de no, el anterior, cerramos justamente el séptimo encuentro de pesca, del campeonato de pesca variada con devolución acá, en la costa del Paraná, vino gente de todo el lado, vino gente de corriente, de montaje, de... Ajá, sí, claro, claro. En fin del día estaba espectacular. ¿Y qué sacaron ahí? ¿Qué sacamos los concursantes? ¿Dorado? No, de todo, mucho dorado, mucho surubí, tararira... Claro, claro, qué lindo, qué lindo, ¿eh? Ah, estuvo la reina del Maní, me acota acá mi co-equiper. Estuvo la reina del Maní, claro, en la fiesta esa, nosotros acá somos capital nacional del Maní, y nuestra reina estuvo ahí en esa fiesta, estuvo en esa fiesta. Ah, qué lindo. Sí, estuvo ahí en esa fiesta, mira qué casualidad justo, me apuntan acá que la reina nacional del Maní estuvo en la fiesta allí en Paraná. Bueno, chicos, me gustaría que me hicieran un pedacito ahí a dúo, no tan pegado al celular para que no sature, este, un poquito ahí como para quedarme yo con un recuerdito en vivo, ¿eh? Dale, vamos. Dale, ahí va, a ver. A ver. A ver. A ver. Que no te llegue triste en el cantar, porque le puse una sonrisa a mi cara, para llenar de vida y de color, la soledad que va creciendo en tu mirada. Que no te llegue triste en el cantar, ni de color, ni de color, ni de color, ni de color, ni de color. Estará bien la comisión de tantos sueños, y a caminar sin conmigo, perdón, sin yoar, que es algo mi camino y más. Cuando sonar, cuando sonreír, mi corazón es fácil, y a caminar sin conmigo, perdón, sin yoar, que es algo mi amor, 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 que es algo mi amor. Que nos encontremos en alguna peña, que compartamos en algún momento, muchas gracias, muchas gracias, Emi, Jesús. Vamos un grito y estamos aquí en un salto nomás. Estamos todavía, eh. Bueno, y pueden ver, y acá me dicen que vengan con el freezer, así traen el dorado en el freezer, lo hacemos asado. Listo, te damos un par de conservadora con unos buenos pescados. Claro que sí. Bueno, gracias Emi, gracias Jesús, gracias por el tiempo, espero que lo nuestro también les sirva. Tienen el contacto de nuestra producción, así que si ese tema nuevo que van a grabar ahora el sábado, lo cargan en las redes, nos avisan. Siempre tratamos de promocionarlo. Y muchas veces nos encontramos con artistas que le hemos hecho nota color y que después de pronto salen con algún tema que lo canta todo el mundo. Y se da, ¿no? Se da. Es cuestión de tener ese golpe de suerte nada más. Así que espero que les vaya muy bien. Les mando un abrazo grande. Un abrazo grande y muchas gracias. Bueno, Mateo, igualmente, un abrazo fuerte para vos, toda la gente que está ahí en el piso. Y bueno, desde ya, muchas gracias. Agradecido por la mano enorme que le dan a los músicos, sobre todo a los del interior. Nosotros más que agradecido con toda la gente que siempre nos apoya y nos da una mano a través de los medios. Así que agradecido de vuelta y te mando un fuerte abrazo. Gracias. Abrazo para los dos. Suerte. Chau. Chau, hermano. Chau, chau.